Radio Andújar 92.9 FM Desde Andalucía por sí, la andalucista Encarna Camacho asegura que la crisis sanitaria del COVID-19 le está viniendo grande al Partido Socialista y adelante Andújar en el ayuntamiento de nuestra ciudad y anuncia denuncias y reclamaciones. Camacho ve ahora en su antiguo socio de gobierno que se refugia demasiado en otras administraciones para justificar, ha dicho, la inacción. Andalucía por sí cree que ante la incapacidad del gobierno a la hora de trabajar y actuar por Andújar, preparamos un año desde luego con algunas denuncias y cargado también de reclamaciones tanto políticas como judiciales y también ciudadanas. Creemos que el gobierno del PSOE y de Podemos demuestra día a día su incapacidad para resolver los verdaderos problemas de Andújar y que desde luego esta crisis sanitaria y también económica le está viniendo demasiado grande. En Andalucía por sí, llevamos trabajando más de un año en la función que nos encomendó la ciudad de, bueno, pues proponer, de trabajar por Andújar en nuestras propuestas, también en fiscalizar al gobierno y en exigir también al gobierno municipal. Y lo llevamos haciendo desde varios puntos de vista. Algunos lo transmitimos públicamente y otros no lo hacemos, pero sí trabajamos internamente presentando solicitudes y algunos escritos al ayuntamiento solicitando información. Información de algunos temas porque creemos que algunos no están claros y, por tanto, como digo, nosotros estamos trabajando e investigando estos temas para presentar posibles denuncias. Insistimos, por tanto, en la incapacidad del gobierno municipal. El alcalde, Paco Huerta, está siempre instalado o refugiado en otras administraciones para justificar su inacción, el no hacer nada. Los colegios, que algunos tenemos responsabilidades municipales, bueno, pues comienzan y no hay nada extraordinario que se vaya a hacer por ello. Siempre estamos esperando a ver qué dice la Junta. Para los comercios, para las pymes, hay unas ayudas que han salido tarde, muy tarde, que aún no se han adjudicado y que tampoco reflejan la posibilidad de que se puedan presentar todas las pymes, porque está muy limitado. Y así vemos cómo siguen cerrando día a día los negocios. La ayuda a las asociaciones, la ayuda a los clubes deportivos, a las escuelas deportivas, todavía no han salido cuando nosotros propusimos y es lógico que se hicieran unas bases distintas a las anteriores para que estos clubes, estas asociaciones puedan seguir desarrollando su actividad, recibiendo subvenciones por actividades que puedan, bueno, pues realizarse con esta situación de crisis sanitaria. La atención a la ciudadanía está bloqueada. La limpieza de la ciudad la lleva una empresa sin ninguna dirección política. Y así tenemos nuestras calles, nuestros jardines y nuestras fuentes, porque no hay ningún edil, el alcalde no tiene, parece, posibilidad de dirigir a esa empresa y la empresa va por su cuenta y riesgo trabajando como considera. Por tanto, nosotros creemos, además, que no ha habido eventos, no hay actos, no ha habido Anducar, no ha habido la feria, ni multisectorial, ni la romería, ni, bueno, la aparición, ni tampoco ha habido las fiestas en las pedanías, en los barrios y, por tanto, los concejales están muy tranquilos, ¿no? Yo creo que los concejales y el alcalde cada vez tienen menos trabajo y, bueno, continúan instalados en sus viñas y en sus casas de campo. Pero, por otro lado, se toman decisiones como la de contratar un importante concierto o una corrida de toros con dinero de todos, cuando realmente la repercusión para empresarios de Andújar, para la ciudad, a la hora de dinamizar, pues ninguna, ¿no? Tuvimos la corrida de toros hace poco, donde casi no asistieron ni 800 personas, la recaudación pudo estar en torno a unos 3.000 euros y el ayuntamiento ha subvencionado con más de 15.000 euros, sumándole, además, ese arreglo que se hace a la plaza y se ha puesto a punto para que se realice la corrida. Por tanto, cuando dicen que ellos no son organizadores de la corrida, de la corrida, bueno, serán participantes, pero, desde luego, son los que pagan la corrida completa. Algo que supone un incumplimiento de ese pacto PSOE-Podemos, donde Podemos exigía que no hubiera maltrato animal y, por tanto, no hubiera corrida de toros. Yo creo que aquí se demuestra lo poco que le interesa a Podemos defender su idea. Por tanto, para nosotros, desde luego, creemos que realizar una corrida en un momento donde no hay tiendas abiertas, donde los bares están a medio hogar, donde ningún empresario de la ciudad se beneficia, donde no se crea empleo, bueno, pues creemos que es innecesario, en un momento como ahora, que Andújar debe mirar por Andújar y, por tanto, nuestro ayuntamiento tiene que estar con los nuestros. Ya se ocuparán otras Administraciones de potenciar otros temas. Insistimos, por tanto, en esa incapacidad del Gobierno, en esa lentitud. Hemos solicitado información y, aún después de meses y meses, no se nos ha facilitado. Y, desde luego, como digo, se utiliza el dinero público, el dinero que no se usa para las fiestas. Se está utilizando, bueno, pues en nada, ¿no? No sabemos en qué se está utilizando, pero, desde luego, nada que revierta en beneficio de los vecinos y vecinas y de la creación de empleo y en beneficio de nuestras pymes y de nuestros pequeños y medianos empresarios. Y, como digo, por tanto, nosotros ya estamos cansados, cansados de esperar la respuesta del Gobierno, cansados de ver cómo se trabaja de esta forma tan ineficaz y sin pensar en Andújar. Y estamos siendo, desde luego, muy pacientes, pero creo que ya ha llegado el momento de presentar algunas denuncias, que vamos a hacerlo a nivel judicial. Tenemos preparadas al menos dos querellas y alguna también algún tema administrativo y que, en breve, les vamos a anunciar porque creemos que algunas de ellas incluso rozan la prevaricación. Creemos que este Gobierno no solamente es incapaz, no solamente es lento a la hora de tomar decisiones, sino también es muy prepotente y, desde luego, decide algunos temas de forma muy precipitada en beneficio. No sabemos qué, pero, desde luego, no de la ciudad. Y, por tanto, nosotros, ya cansados de esperar respuestas, creemos que es falta de transparencia, creemos que incluso es un delito que, después de muchos meses, no se nos responda. Ese y otros temas, desde luego, vamos a llevar a la justicia para que, desde luego, este tipo de comportamientos que ya no corresponden a épocas actuales, pues no queden impunes. Gracias. 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 Gracias.